Te gustan tus vegetales, vegetales, tus vegetales Te gustan tus vegetales, tan fresco es su sabor Si me gustan mis vegetales, vegetales, mis vegetales Si me gustan mis vegetales, son de lo mejor ¿Cuál es tu color preferido de vegetales, Hoggie? Los verdes son de lo mejor, tan verdes como árboles Los verdes son de lo mejor ¿Y esos cuáles son? Brocolis y chicharos ¿Quieres más? ¡Sí, por favor! Pepino sí, apio también Viejo te amo su sabor ¿Y tú qué dices, Hoggie? Los rojos son de lo mejor, hermosos y de gran sabor Los rojos son de lo mejor, ¿y esos cuáles son? Rábanos y coles y pimientos dulces ¡Gran sabor! Y betabel es rico son ¿Puedo tomar uno? ¡Claro! Toma dos ¿Tú tienes algún color de vegetales favorito, Gigi? Los amarillos quiero yo, tan luminosos como el sol Los amarillos quiero yo, y algunos de ellos son Las betabeles y pimientos y el maíz que ves aquí Calabaza de verano, lo que más me gusta a mí Te gustan tus vegetales Vegetales, tus vegetales Te gustan tus vegetales Tan fresco es su sabor Nos gustan los vegetales Vegetales, los vegetales Nos gustan los vegetales ¡Qué bueno es su sabor! Las letras un sonido hacen vez Es verdad, es verdad Escucha los sonidos, hazlo bien ¿Listo? ¡Aquí voy! Imaginación, oh sí ¿Te gustan sus sonidos? ¿Qué dices? Aquí voy, aquí voy Las letras un sonido tienen vez Ahora sigamos Oye, ¿no te olvidaste de la E? ¿Eh? Bueno, ¿qué tal E? J Canta con sus sonidos Ya lo ves Hazlo bien, hazlo bien Te gustan sus sonidos Puedo ver Las letras suenan ya Las letras suenan ya Yeah No, no, no ¿Dónde se metió? Peekaboo Peekaboo Te encontré Te encontré ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¿A dónde fue? No lo sé ¿Está en la cocina o en la escena? No, 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 ¿dónde se metió? Peekaboo, Peekaboo, te encontré, te encontré ¡Hola, Gigi! ¡Hola, Jocky! ¿Dónde está Gigi? ¿Dónde está Gigi? ¿A dónde fue? No lo sé ¿Está en el patio o arriba del árbol? No, 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 ¿dónde se metió? Peekaboo, Peekaboo, te encontré, te encontré ¿Dónde está Papi? ¿Dónde está Papi? ¿A dónde fue? No lo sé ¿Está en el pasto o en los arbustos? No, 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 ¿dónde se metió? Peekaboo, 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 te encontré, te encontré ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Muchas de dos cerditos, esta es la historia de tres lindos cerditos Y hoy les contaré Los tres cerditos, tres casas tenían Juntas están, juntas están Los tres cerditos, tres casas tenían Divertido es De baja mi casa es De madera la mía es De tabiques la hice yo ¡Corre! Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar Quiero entrar, quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no ¿Ah, no? Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré ¡Oh, no! Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar Quiero entrar, quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no ¿Ah, no? Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré ¡Oh, no! ¡Corre! Dijo el lobo Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar Quiero entrar, quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré Buena suerte con eso Dijo el policía Eso está muy mal Está muy mal Está muy mal Dijo el policía Eso está muy mal No, 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 no Y esta fue la historia De tres lindos cerditos Lindos cerditos Lindos cerditos Y esta fue la historia De tres lindos cerditos Que hoy les conté Que hoy les conté Que hoy les conté ¡Vayamos al Parque Jurásico, chicos! ¡Sí! Conozcan al dinosaurio Dinosaurio, dinosaurio Conozcan al dinosaurio Del Parque Jurásico Rugirá y jugará Lo verán, lo verán Rugirá y jugará En el Parque Jurásico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! El estegosaurio es él Mírenlo, mírenlo El estegosaurio El estegosaurio es él Tiene picos en la piel ¡Asombroso! Su cabeza chica es Chica es, chica es Su cabeza chica es Siempre hambre tiene él Ahí está el diplodocus Mírenlo, mírenlo Ahí está el diplodocus Es muy alto como ven ¡Sí! Si su cuello largo es Largo es, largo es Grande es estornudo está ¡Achú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Pero Dactilo volando Va volando, va volando Pero Dactilo volando Sus alas grandes son Muy filoso son sus dientes Son sus dientes Son sus dientes Muy filoso son sus dientes Para peces atrapar ¡Achú! ¡Achú! Es el tiempo de correr De correr y gritar Es el tiempo de correr Pues mucho miedo nos da El tiranosaurio ya está aquí Mírenlo, mírenlo El tiranosaurio ya está aquí La visita terminó ¡Achú! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este era un emperador Muy viejo y tonto al fin Vanidoso como nadie más Al espejo era fin Al espejo era fin Dos astres lo fueron a ver Esbeltos y tramposos Querían obtener del rey Una barra de oro ¡Una barra de oro! Querido rey Vengo a ofrecer La magia Podrá ver Con hilos transparentes Que solo los listos ven ¡Solo los listos ven! Tonto no soy Dijo el rey ¿Cuánto debo ofrecer? ¡Una bolsa de oro! Agregó Muy pronto debe ser Muy pronto debe ser Tomaron todo el oro Y fingieron trabajar Fingieron que cortaban Y cosían sin cesar ¡Cosían sin cesar! ¡Su ropa está lista! Dijeron al rey ¡Qué bella y fina es! ¡Tonto no soy! Les dijo el rey ¡Es bella lo puedo ver! ¡Es bella lo puedo ver! ¡Buen rey usted puede mostrar Lo que acaba de estrenar! ¡Así será! Les dijo el ¡Será un desfile real! ¡Será un desfile real! La trompeta lo anunció ¡Qué buena escúchenme! ¡Su rey luce una ropa Que los tontos no pueden ver! ¡Que los tontos no pueden ver! Y así empezó el desfile Y las trompetas a sonar Estaba ahí el tonto rey En ropa interior ¡En ropa interior! La gente entonces se asustó Y pronto comentó ¡Todos lo somos! ¡Eso es! ¡Magnífico luce el rey! ¡Magnífico luce el rey! Todo el rey no aplaudió Al ver al rey pasar ¡No usa ropa! ¡De verdad! Un niño le gritó ¡Un niño le gritó! La gente al mirarlo Comprendió la situación Se rieron sin medida Sin temor ni compasión ¡Sin temor ni compasión! 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 El rey volteó hacia abajo Y desnudo se encontró Y entonces fue que comprendió el engaño y la traición, el engaño y la traición ¡Oh, qué humillación! Buenas noches ¿Transporte? Creo que sé una canción ¿En serio? ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! ¡Zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! El transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir Vicio caminar, soleado el día está Tal vez tu destino lejos no está En una casa móvil, al campo salir Y al oeste, muy lejos ir El transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir El transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir Puedes viajar sobre el agua En un bote flotador Desde barcos muy gigantes Incluso hay de vapor Ir en submarino, también sortear Y ver a los peces nadando en el mar Por la galaxia, no suena mal En un bote espacial, el transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir El transporte, el transporte, el transporte El transporte, el transporte Oye, mami, oye, mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Mira a tu alrededor! 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 Oye, Noah, oye, Noah ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Me tienes que encontrar! ¡Hoggy bogy, foggy bogy! ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Achuu! ¡Aquí están! ¡Oigan todos! ¡Oigan todos! ¡Vámonos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vámonos! ¡Aquí están! Nadaron juntos al fondo del mar Les dijo mamá ¡Regresen! ¡Ven a marcar! Solo cuatro tiburoncitos van a regresar Cuatro tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá ¡Regresen! ¡Vengan acá! Solo tres tiburoncitos van a regresar Tres tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá ¡Regresen! ¡Vengan acá! Solo dos tiburoncitos van a regresar Dos tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá ¡Regresen! ¡Vengan acá! Solo un tiburoncito pudo regresar Un tiburoncito se fue a jugar Nadando el sol o en el fondo del mar Le dijo mamá ¡Regresen! ¡Ven acá! Pero ni un tiburoncito pudo regresar Ningún tiburoncito sale a jugar Nadie pudo ir nadando al fondo del mar Les dijo mamá ¡Regresen! ¡Vengan acá! Y todos los tiburoncitos vuelven con mamá Mis tiburoncitos pudieron regresar ¡Bien tiburones! Vamos por la calle en el camión de bomberos Vamos por la calle en el camión de bomberos Vamos por la calle en el camión de bomberos ¡Somos los Super Surprimes! ¡Jajajajaja! Enciende la sirena del camión de bomberos Enciende la sirena del camión de bomberos Enciende la sirena del camión de bomberos ¡Somos los Super Surprimes! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos Somos los Super Supremes Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos Somos los Super Supremes Toma la manquera del camión de bomberos Toma la manquera del camión de bomberos Toma la manquera del camión de bomberos Somos los Super Supremes Devuelta la estación en el camión de bomberos Devuelta la estación en el camión de bomberos Devuelta la estación en el camión de bomberos Somos los Super Supremes Somos los Super Supremes Viva los Super Supremes ¡Ay no! Les dije a Hoggie y a Boggie que acomodarán su cuarto antes de jugar Esos niños ¿Sabes dónde están? Sí, creo que los vi en el jardín trasero Iré a buscarlos, Jen Wow, es genial observar a los insectos Sí, las hormigas son mis favoritas Mi favorito es el saltamontes Eso me recuerda a una historia Y creo que este es el momento indicado para contárselas Las hormigas caminaban ¡Ay no! ¡Ay no! La primavera ya venía ¡Ay no! ¡Ay no! Las hormigas trabajaban, saltamontes no hacían nada Todo el día jugaban, pero las hormigas trabajaban Trabajaban bajo el sol ¡Ay no! ¡Ay no! Todo el día bajo el sol ¡Ay no! ¡Ay no! Buscaban cómo cosechar Los saltamontes querían bailar Todo el día jugaban, pero las hormigas trabajaban ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Las hormigas estaban listas ¡Ay no! ¡Ay no! Tenían techo y comida ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Habían recogido todo Los saltamontes no ayudaron Todo el día jugaban, pero las hormigas trabajaban ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Se encerraron las hormigas ¡Ay no! ¡Ay no! Pues el invierno había llegado ¡Ay no! ¡Ay no! Del vio ellas se refugiaban Los saltamontes se congelaban ¡Ay no! ¡Ay no! Los santamontes congelaban ¡Ay no! ¡Ay no! Pidieron ayuda a las hormigas ¡Y ellas estaban conmovidas! Aunque ellos jugaron Mientras ellas duro trabajaron ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Los invitaron a pasar ¡Ay ho! ¡Ay ho! Ellas les dieron de cenar ¡Ay ho! ¡Ay ho! Felices de poder entrar ¡Y cada año trabajaban! ¡Todos lo celebraban! ¡Hurra! 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 ¡Claro que no! ¡El tiempo pasa demasiado rápido! ¡Sí! ¡Sólo miren cuántos años tenemos Noa y yo! ¡Quiero mostrarles algo que acabo de encontrar! ¡Miren esto! ¡Oh mira! ¡Disfraces! ¡Probémoslos! ¡Gran idea! ¡Oh! Cuando crezca Podría ser científico Paleontólogo Dinosaurios investigaré Cuando crezca Podría ser doctora De bebés y niños Y haré que se sientan muy bien Tal vez seré bailarín Saltando por todo el lugar Tal vez seré escritora De cuentos muy profesional Cuando crezca Cuando crezca Cuando crezca Podría ser policía Montar a caballo Montar a caballo Resolver crímenes también Cuando crezca Podría ser bombero Apagando incendios Salvando gente Mírame Tal vez seré piloto De esta forma De esta forma Volar podré Tal vez seré astronauta Formas de vida encontraré Cuando crezca Cuando crezca Oye, cuando yo sea grande Quiero ser un superhéroe Pero tú ya eres un superhéroe ¡Ele a la manera de evaluar! Cuando crezca Cuando crezca Podría ser maestro Los haré lectores Y matemáticas tendrán Cuando crezca Seré baseballista Patinadora O baloncesto jugaré Tal vez seré una gran actriz Y en películas apareceré Tal vez seré cantante Una estrella del pop verás Cuando crezca Cuando crezca ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! Conocemos al hombre que Al hombre que vende helados Conocemos al hombre con El camión de helados ¿Qué sabor prefieres comer? ¿Prefieres comer? ¿Qué sabor prefieres comer? No es fácil de escoger Yo comeré de vainilla De vainilla ¿Dos bolas? ¡Oh, sí! Yo comeré de vainilla ¡Me gusta su sabor! ¿Y ahora a ti qué te daré? Yo quiero de almendras Y de plátano también Caramelo, chispas Y crema de galletas ¿Puedo llevar fresas? ¡Claro que sí! Con chispitas Sí Y gomitas Ok Y nueces Y chispas de chocolate Con cubiertas de bombón Aquí tienes Con precaución Conoces al hombre que Al hombre que Vende helados Conoces al hombre que Tiene un camión de helados Sí conozco a ese hombre Pero por hoy fue suficiente Hasta luego ya se va Con su camión de helados ¡Hasta luego niños! ¡Adiós! Les voy a contar una historia Quédense atentos niños Es la historia de tres osos Que en el bosque vivían Papi, oso, mami, osa, bebé, oso Su avena comían ¡Oh! ¡Está caliente! Dijo el papá Acá Minar en el bosque En la casa no había nadie Ricitos de oro lo notó Toc, toc, toc Nadie contestó Y a la cocina entraron ¡Mmm! ¡Huele bien! La cuchara tomó Sin permiso lo hizo Esta avena muy caliente está Y esta otra avena fría está Y la del bebé está muy bien La voy a comer Ricitos de oro el plato se comió Pero ya estaba cansada Y al caminar hacia la sala Vio tres sillas formadas Ricitos de oro cómodas Las vio Y decidió probarlas La silla de papá dura es La silla de mamá blanda es La silla del bebé está bien Muy bien La usaré Ricitos de oro se sentó Quebró la silla en trizas Al subir ella observó Tres camitas en fila Ella ya quería descansar Y saltó a la de papá oso La cama de papá dura es La cama de mamá suave es Y la del bebé está bien Muy bien Dormiré Luego el sueño les ganó Volvieron los osos Y de pronto vieron que Alguien se metió Alguien comió mi avena Gruyó papi Alguien comió mi avena Dijo mami Alguien comió mi avena Yo ven niño La comieron toda 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 Caminaron a la sala Y miren que encontraron Alguien mi sillón usó Gruyó papi Alguien se subió a mi sillón Dijo mami Alguien usó mi silla Y también la rompió La rompió Al subir las escaleras Vean lo que encontraron Alguien durmió en mi cama Dijo papi Alguien durmió en la mía Dijo mami Alguien durmió en la mía Lloró el niño Y ahí está Y ahí está Ricitos de oro despertó Y vio tres osos furiosos Hizo Se bajó Y huyó de los osos Al mirar alrededor Al mirar alrededor Vieron que se esfumó No sabían que ocurrió El desorden se arregló Y comieron su avena Y esa fue la historia de los osos El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia de león y el ratón Un león se despertó Por culpa de un ratón Enojado lo atrapó Entonces él lloró Y dijo Si me dejas ir Verás que un día te ayudaré Cuando necesites yo Ahí estaré El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia de león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia de león y el ratón Dime qué Podrías hacer hoy pequeño tú por mí Pero ya Me divertí Te dejaré partir Gracias Después de cazar volvió En una trampa cayó Él no pudo salir Solo y capturado no El león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia de león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón El ratón lo escuchó, corriendo fue a ayudar Masticó como un ruedor y dijo Equipo, somos ya El león dijo Me equivoqué, pequeño es por ti Que yo sigo aquí, no lo olvidaré jamás El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón ¿Has visto mi oso? ¡No puedo encontrarlo! ¿Dónde lo viste por última vez? ¡Seguro lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a mi alcito estoy Busco en todo lugar No puedo encontrar Ya buscaste en nuestra habitación En el baño Bajo el fregadero hay que buscar Trata de pensar ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a mi alcito estoy A detalle de buscar No lo puedo encontrar En la sala de televisión Vimos una película ayer En el estanche o el sofá ¿Tu osito de peluche es blanco? ¡No! ¡Es marrón! ¡Sigue buscando, cariño! ¡El que lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a mi alcito estoy ¿Está en esta habitación? ¿Está en esta habitación? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? ¡Oh! ¡Es tremendo! Ya lo encontré Ya lo encontré Justo donde no miré Estaba en mi cama Bajo mi almohada ¡Ups! Lo hiciste bien Lo hiciste bien Hip, 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 hip ¡Genial! Solo lo encontraste Ahora voy a jugar ¡Muy bien! ¡Bien hecho! Había un niño y su nombre era Jack Vivía con su mami en un viejo lugar Le preguntó a su madre ¿Por qué somos pobres? Un gigante vino y la puerta rompió Robó todo lo que había aquí Y sin nada nos dejó Jack, nuestra vaca tenemos que vender En el mercado hay que irla a ofrecer Y Jack tomó la vaca y muy triste caminó Se encontró con un hombre que cansado le habló Es una gran vaca Le dijo, le dijo Es una gran vaca Le dijo Por esta vaca te daré Los frijoles que coseché Es un trato Y Jack volvió Pero al ver los frijoles Su madre se enojó Y por la ventana Volaron, volaron Y por la ventana Volaron Y cuando los frijoles en el suelo cayeron Un tallo nació Y a las nubes llegó El tallo creció Cada vez más Hasta que el cielo Pudo tocar Por el tallo Jack subió Por ese tallo Subió Por las nubes Y hasta el cielo Jack subió Y subió Contento Llegó a un lugar Muy colorido Y un letrero decía Niños no están permitidos Pero Jack no pedeció Y al lugar Entró Esa era la entrada De un enorme castillo Y con curiosidad Siguió el camino Un gran salón Encontró Y un estruendo Lo asustó Pasos de gigante Pum, pum, pum Pasos de gigante Pum Pum, pum, pum Vuelo que un niño Aquí entró El gigante Se enojó Y Jack asustado De ahí salió Se fue por aquel lugar Por el cual entró Y atrás de Jack El gigante corrió Y por el castillo Lo persiguió Y de pronto Hip, hip, hooray Vinieron sus hermanos A salvarlo de él El gigante En pietra De hielo Se transformó Hacia el tallo De regreso Él corrió Y un saco Con oro Encontró Aquel era el oro Que a su madre robó Ese gigante Y sin nada La dejó Por el tallo Bajo, bajo Por el tallo Abajo Luego con un hacha El tallo golpeó Y en un segundo Ese tallo cayó Mami, somos ricos Le dijo a su mamá Y el oro del saco Procedió a entregar Felices para siempre Vivieron, vivieron Felices para siempre Vivieron Mami, ¿de qué es ese libro? Del quelonio y de la liebre ¿Qué es un quelonio? Un quelonio es una enorme tortuga ¿Y qué es una liebre? Una liebre es un tipo de conejo ¿Y por qué no solo le dicen la historia de la tortuga y el conejo? Es una buena pregunta ¿Puedes leernos la historia? Lo haré Un día, el conejo visitó a su amigo la tortuga Y no estaba siendo nada amable Presumía que podía correr muy, muy rápido Pero la pobre tortuga era súper, ultra lenta Ser lenta, triste debe ser Y muy, muy mal tras de sentir La tortuga se molestó Y quiso competir Una carrera habrá Exclamó Eres lenta, no me vencerás Si lo haré No podrás Pues eso lo verás El día de la carrera llegó Todo empezó Y el conejo voló De vista de todo se esfumó La tortuga en pausa se quedó El día de la carrera llegó El conejo se burló ¡Oh, oh, oh! Esa tortuga lenta Es nadie me vence ¡No, no, no! El día de la carrera llegó La pobre tortuga se esforzó Moviendose lento jamás se rindió Con ahínco compitió El día de la carrera llegó Estoy a ciencias semillas de allá Creo que me dormiré Se acostó Se acostó Una cama y improvisó El día de la carrera llegó Cinco minutos y uno más Cinco minutos y uno más Y el conejo no cumplió También durmió Que hasta roncó El día de la carrera llegó La tortuga se animó Lenta pero con fervor Lenta pero con fervor Ella nunca se rindió El día de la carrera llegó Yo jamás me rendiré La multitud le aplaudió Sí, amigos, aquí voy El día de la carrera llegó En la cuesta continuó Hasta la cima él llegó Y el conejo no despertó El día de la carrera llegó Al final la rebasó En su sueño ella siguió La meta, Dios, ya llegaré El día de la carrera llegó El público empezó a gritar Pues la tortuga iba a ganar Al despertar dijo ¡Oh, no! El día de la carrera llegó El conejito lamentó ¡Oh, no, no! ¿Qué hice yo? ¡Muy bien! Y la tortuga le ganó El día de la carrera llegó Hay que aprender una lección No importa la velocidad Si no te rindes triunfarás El día de la carrera llegó Queremos ir al parque Queremos ir al parque Para correr, saltar, reír, jugar Queremos ir al parque Queremos ir al parque En familia hay que disfrutar Y vamos a subirnos al columpio ya Ir hacia adelante y hacia atrás ¡Más alto, papi! Es como si volaras en el columpio Sentirás que el cielo tocarás ¿Quién quiere ir al sube y baja? ¡Yo quiero! Arriba y abajo vamos ya Mi barriga se mueve con locura El sube y baja provoca muchas cosquillas Queremos ir al parque Las vueltas va a girar Me mareo un poco en el carrusel Aún así lo volveré a intentar La rueda hay que escalar lo más que puedas Tu cabeza abajo quedará Tu cabeza abajo quedará Me siento una araña en las puertas Con cuidado Con cuidado tengo que bajar Queremos ir al parque 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 Para correr, saltar, reír, jugar Queremos ir al parque Queremos ir al parque Queremos ir al parque Queremos ir al parque Comían pasto todo el día Hasta que se acabó Los tres se saciaron Y nada dejaron Que gordinflones Los tres Billy son Las tres ovejitas Billy ellos son En una pradera pasándola cerca Más pasto se podía ver ¡Lucía delicioso! ¡Muy verde y sabroso! Lo que ellos deseaban estaba allá Lo que ellos deseaban estaba allá Vine el pequeño corrió hacia el río Y justo en el puente brincó Hizo acrobacias, mil saltos y todo Y un troll enojado de pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el pequeño soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento De Billy el pequeño será el final De Billy el pequeño será el final De Billy el pequeño será el final Oh por favor señor troll Soy muy pequeño Usted se quedará con hambre Billy el mediano mi amigo Viene allá atrás Y es mucho más grande y delicioso que yo Bueno me convenciste Ya puedes irte Esperaré a Billy el mediano para comerlo Billy el mediano corrió hacia el río Y justo en el puente brincó Hizo acrobacias, mil saltos y todo Y un troll enojado de pronto gritó Un troll enojado de pronto gritó ¿Quién eres tú? ¿Qué dijo el troll? Billy el mediano soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento ¿De Billy el mediano será el final? ¿De Billy el mediano será el final? Oh por favor señor troll No soy tan grande Usted se quedará con hambre Billy el grande mi amigo viene allá atrás Y es mucho más grande y delicioso que yo Bueno me convenciste Ya puedes irte Esperaré a Billy el grande para comerlo Billy el grande corrió hacia el río Y justo en el puente brincó Hizo acrobacias, mil saltos y todo Y un troll enojado de pronto gritó ¡Alto! Un troll enojado de pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el grande soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento ¿De Billy el grande será el final? ¿De Billy el grande será el final? ¿Así? Billy el grande alzó sus dos patas Y al troll de un tris lo lanzó Voló por el cielo pasó la pradera Y ya nunca más encontraron al troll Y ya nunca más encontraron al troll Tres contentos comieron el pasto de aquel lugar Billy el pequeño Billy el mediano Y Billy el grande Los Billy ellos son Las tres abajitas Billy ellos son Billy el grande ¿Dónde está el trozo есть頭 ms suiven ¿Dónde está While Th culetta? Billy el grande Boggie ¿No tomaste la manzana de Jogi? ¡No! を おける ¡Oh! ¡Oigan! ¡Mi manzana no está! ¡Pues no fui yo! Pero, Boggy, ¿qué es eso? ¡Oh! Creo que sería una muy buena idea contarte una historia, Boggy. Había un niño, era pastor. No era muy diferente a ti. Un día a él se le ocurrió una mentira, irá a decir. Él dijo... ¡Lobo! ¡Vengan aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ayuden! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Un campesino a él llegó. Pensó que el lobo regresó. No hay nada aquí. Mentira fue. Un juego fue. Perdóname. Lo regañó. No está bien. Contigo así no jugaré. ¡Ok! ¡Lo prometo! Al día siguiente se aburrió y nuevamente él gritó. Un campesino a él llegó. Pensó que el lobo hoy sí volvió. No hay nada aquí. Mentira fue. Un juego fue. Perdóname. Lo regañó. Te dije ayer que tus mentiras no están bien. Ok. No lo haré. ¡Ja, ja, ja, ja! Un rato después el lobo llegó. Y el pastorcito sorprendió. Se acercó y les gruñó. Y a las ovejas dispersó. Él dijo... ¡Lobo! ¡Es verdad! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ayúdenme! ¡Ya! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡No estoy jugando! ¡Ayúdenme! Pero nadie fue. El pastorcito se asustó al ver que a todas se robó. Muy triste él ya se quedó. Mentir a esto lo orilló. Y al final logró exclamar... ¡No volveré a mentir! ¡Jamás! Y la lección que hoy aprendí... ¡Es la verdad siempre decir! ¡Ja, ja, 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 ja!